Señora Tancher, si va a ser Primera Ministro hay que maximizar su apariencia. Ese sombrero se va, y las perlas. Pero lo primero es su voz, es muy... ruidosa. La dama gigante de hierro. Para convertirme en Primera Ministro enfrenté muchos obstáculos. Sus políticas de grupo han llevado al desempleo y a una economía depresiva. ¿Qué tiene que decir a su favor? Creo que el honorable robot gigante ha rugido bastante. Así que decidí entrenarme vocalmente. Repita después de mí. Hay Cilicia y Cecilia, Sicilia y Silesia. Roca. Comencemos desde el principio. Solo diga, salí. Árbol. ¿De dónde lo sacó? Oyo. Eso lo agregaré a su cuenta. Que sea gratis. Esa frase sí la sabe. Ahora que se vuelve hablando, las cosas cambiarán mucho de la cámara. Y por eso les mostraremos la puerta a su partido en la próxima elección. ¿Qué es lo que dice de eso, Mecha-Tacher? Roca. ¿Qué es lo que dice de eso? Roca. 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 Desde ahí mi carrera como Primera Ministro fue en ascenso meteórico a través del cielo. Aplasté la deuda nacional. Ese impactó en la educación. ¡Vale! Y establecí la roca como moneda en Inglaterra. ¡Vale rápido! ¡Ahí vienen los polices! ¡Estoy empujando! Pero mi más grande tarea fue hacer camino para que las robots mujeres ocuparan puestos de liderazgo en el mundo. Y esa es mi historia, pero dejémoslo. Y ahora las robots nominadas al Grammy son Robot Adel, Mecha Adel, Adel 2.0 y las 5 Adels que forman Voltron Adel. Y la ganadora es Voltron Adel. Y la ganadora es Voltron Adel.